Bueno, sí, porque Madre estuvo en la toma de posesión de la Comisión de Comercio y como siempre se encontró un par de curiosidades, Madre, que encontró la Madre por allá. Ahí está. Y eso que yo te conté está el teléfono, Rubén. Ahí me dice que me conté está el teléfono. Dios. Don Givian, señor presidente, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Hoy ya se instala la Comisión de Comercio. ¿Qué vamos a discutir en esta comisión? Sin duda que van a ser temas que nos van a recurrir de mucho tiempo. Y así lo hicieron. Que ellos y la patria corrompren. Ahí a nivel. ¿Qué esperamos de esta comisión en este periodo? Bueno, la posibilidad de interactuar de conformidad con lo que establece la Constitución. Y nosotros... Estarón la prioridad pasada por la batalla. ¿Cómo? También importante. ¿Qué lebrás? No, proyectos impuestos. Que esto va porque va porque somos gobierno. No, que se discutan. La gente se pregunta, ¿qué está haciendo el Ministerio de Comercio? ¿Qué está haciendo Don Melitón? ¿Qué va a venir a trabajar al Ministerio? Estoy esperando. El precio me dice lo mismo y nunca me llevan. Cualquier cosa tú y paparazzi se vienen conmigo. Está paparazzi, está bien. Estás diciendo que esto es puro bla, bla, bla. ¿Por qué no sirven? ¿Ves que la vida es Sergio? Y hablan, y hablan, y hablan. Hablan, 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 hablan como parlantes. Usted es el de la ópera. Claro que sí. Usted está esperando. Miren, miren, que ya está comprometido. Oiga, los seis del solar, ¿cómo van? Cha, cha, cha. Mira, ahí la chifió. Oiga, saludame al señor Rubéncito. Que no ha visto más. Dígale que me ha chifiado duro. Cash está ansioso de saber de usted. Vamos a esperar con todos los votos. Y ahí la chifió. Que ya no se acuerda del pueblo panameño. Pero no se olvida del pueblo, ¿ah? No, para nada. Y de Cash. ¿Y no se va a traer a Cash? Por supuesto, si Cash ya está en la lista. Y después tú te vienes conmigo para acá para la asamblea. Ay, ay, ay. Sabor latino.